...tradición, y nos hemos olvidado de la tradición y de oír la poesía. ¿Y qué es lo que dice la poesía? La poesía dice unas cosas muy extrañas. En el Ecuador, Carrera Andrade nos habla de la paz agraria y transparente. ¿Dios? Agraria. Hay una paz agraria y transparente, pero eso solo lo causan los poetas. La aldea... Y luego está Parechal y Mastronardi, que tampoco sabemos, y José Gorostiza, el niño verde de los campos. Y el caso de Gorostiza es fascinante, porque yo les pediría, ya que está tanto esa cosa de internet, que buscaran a Gorostiza un poema de él que se llama Declaración de Bogotá. Y cuento la anécdota para alargar y atormentar. Gorostiza vino en la delegación mexicana que venía a Bogotá, a la fundación de la OEA. Venía con un gran diplomático poeta mexicano que se llamaba Torres Bode. Llegaron aquí en Bogotá y lo sorprendió el 9 de abril. Traían una gran exposición de arte mexicano que la traía uno de los mejores museógrafos mexicanos que se llamaba Lamboa. Y Gorostiza venía como secretario un poco de la embajada. Y hubo el drama de que estaban incomunicados unos de otros. Un grupo estaba en un determinado lugar, otro grupo estaba en otra parte y no se podían comunicar. Y entonces a Gorostiza le dieron el papel, que son los papeles ideales de los poetas, por eso yo me volví poeta. Lo mandaron a cuidar las señoras. Y le tocó irse con todas las señoras de la delegación mexicana a Panamá. Y Gorostiza, que era un gran diplomático mexicano y lo seguía más tarde, incluso fue secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, se fue a Panamá. Y cuando estaba entre todos estos problemas, toda la embajada mexicana estaba buscándole inyecciones de penicilina porque Gorostiza tenía una fiebre espantosa. Eso es lo que producía Bogotá, por eso ustedes no van. Pero estando en el pederillo entre las señoras de la delegación mexicana y su fiebre, escribió uno de los más bellos poemas que hay sobre Bogotá. Se llama Declaración de Bogotá y está hecho con el lenguaje de las declaraciones oficiales de los países cuando van a conferencias internacionales. Y Gorostiza, que había dejado ya un poco de escribir, que su hermoso lenguaje se le angosta, exhausto de sentido, en su gran poema, Muerte sin Fin, escribió esa declaración de Bogotá, donde habla de Bogotá con su penumbra de paloma y termesina. Y quiero decir que es muy importante, porque eso no lo hemos visto mucho en el caso de los poetas, Gorostiza más tarde, cuando fue secretario de Relaciones Exteriores de México, fue el que insistió y logró que México fuera el único país que no rompiera con Cuba cuando la llegada de Fidel Castro Navarra. Porque todos los países, a través de la OEA y en Punta del Este, rompieron con Cuba. Y el único que mantuvo una línea coherente fue México, y por una razón que es todavía más bella, porque en ese entonces, cuando se discutía en Bogotá la creación de la OEA, había dos líneas muy claras, una línea norteamericana que pretendía la creación de la OEA y un poco la defensa militar, y otra línea que era bolivariana, que seguía un poco la idea de Bolívar, que era la que encabezaba Gorostiza. Eso se transformó más tarde en el silencio de su poesía, no volvió a escribir, pero pasó a esa, pudiéramos decir, praxis latinoamericana de preservar a Cuba. Entonces, esto es un poco mostrar cómo los poetas no son ajenos a la realidad, pero que no hay nada más deleznable, y que deterioro más la literatura que la obsesión con la actualidad. Veníamos conversando hoy lo difícil que puede ser para ustedes releer hoy el libro de Manuel, de Julio Cortázar, o Abadón y el exterminador del México-Sábado. La política y la actualidad destrozaron los niños. Ya no tienen mucho que decir. Ya son solo testimoniales. Son testimoniales porque solo pueden ser superados cuando la poesía no recuerda los escombros de los sueños, como el libro del cual está bien inventado. Y por eso tenemos que volver a pensar en lo que un poeta, el Museo Diego, Diego, hijo de Cuba, es una isla pequeña, rodeada por Dios en todas partes. Los poetas son los que saben, a pesar de ellos mismos. ¿Vieron? A Cuba, como lo vería Lezama, como lo vería María Zambrano, como lo vería Gastón Vaquero, que Cuba es una isla pequeña, rodeada de Dios por todas partes. Y la poesía nos habla de esas huellas, de esas huellas de vocales perdidas. Y como es indecoroso que yo lea mi prólogo, porque no les quedará más remedio que leerlo a ustedes, curiosos, esta noche lo que ya he pagado el libro, vamos un poco cerrando este recorrido con lo siguiente. ¿Qué significa hoy en día escribir poesía? ¿Qué tiene que ver la poesía en un mundo donde la historia se ha vuelto ironía y la escritura se ha vuelto parodia de la historia? ¿Qué tiene que ver escribir poesía y esa perplejidad trágica que es tan sangrienta como virtual? Estamos como, no sé, saturados hasta tal punto de la sangre. Ven ustedes la muerte de Gaddafi. Y todo tiene como una dimensión tan palpable en lo visual como asquerosa y sangrienta en lo corporal. Y estos poemas fueron escritos en alguna forma mentalmente entre dos fechas. entre la caída del muro de Berlín en 1989 y las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001. Porque esos son los que están presentes. Porque la poesía fue la que oradó el muro, abrió el túnel para mirar. Como lo dijo una vez Octavio Paz memorablemente hablando del existencialismo y el surrealismo en los 40, que lo que quedó en Europa del drama de las dos guerras mundiales fue la poesía, el existencialismo, los pintores surrealistas, los que abrieron el túnel. En medio de las alucinaciones, en medio de los fantasmas de esas gentes muertas en los campos, en la gente gasteada, y en batallas que morían 500 mil personas toda una generación en Inglaterra. Y ahora nos pasa lo mismo. El mundo se ha hecho laico, se ha hecho secular, y es la prosa la que impera en los negocios y en las comunicaciones. Pero la poesía sigue gastando dentro de ella misma. Esto es algo que a mí me parece muy promovedor, porque la poesía parece no tener sentido, parece no referirse al mundo, pero siempre se celebra a sí misma. Octavio Paz en el 74 lo dijo, la negación ha dejado de ser creadora. Esa negación que se agota en sí misma, que se vuelve estéril, es la que nos ha llevado a trabajar con la materia verbal, a hacer crítica y nostalgia del pasado. En unos casos puede ser neobarroca, en otros casos puede ser penicidia, directa, y en otros, como en el libro de Joaquín, tiene la mezcla de todo. Tiene el centro de nuestra memoria, que es el patio. Tiene a su vez los escombros de todas las utopías que se volvieron polvo, pero tiene a su vez esos espejos de agua que ahora se han hecho en torno a las Torres Gemelas para que quizás la gente en silencio se mire a sí misma. Y los escombros no serán los cimientos de los nuevos palacios, sino servirán apenas para reclinar en ellos una muy larga patina. Este libro está cantado, pero al mismo tiempo, esta es la universidad. Por eso, él pone en duda la poesía, pero porque hay que ponerla siempre para volver a cantar. Muchas gracias.